Me acaba de mandar un mensaje a Rosales. Dice que están llegando. Hace mil horas que no dicen que están llegando. Sí, sí, lo sé. Tranquila, chica del Iberi. Me va a estar todo bien. Luna, ¿sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, verdad? Sí. Gracias, Sebastián. Tena. En exclusiva, desde el jamán roller se siente la tristeza, el vacío y el silencio. Ahora no se siente porque estoy hablando yo, ¿no? Pero si me callo, ¿qué pondrán después acá? ¿Una peluquería? ¿Un restaurante horrible, tal vez? Simón, ahí estás. Contanos, ¿cómo te sentís con esto? ¿Cómo haces para ser tan lindo, incluso estando tan triste, no? Perdón por la demora. Me alegra mucho de que estén todos acá. Queremos hablarles de algo muy importante. Bueno, chicos, tenemos que hablar sobre lo que pasó. Es por lo del caño roto, ¿no? Fue un accidente. Yo sé que van a entender. Solamente tratamos de repararlo, pero ya no salió de las manos. Bueno, fui yo, ¿ok? No, no fui yo, fui yo. No, no estamos acá para eso. Tomamos una decisión. Sí. Lo que vivimos en el Open es muy difícil de describir. Mire, realmente demostraron un entusiasmo, una pasión y una energía descomunal. Además, la app de Ricardo Simonetti, aunque lo que hizo estuvo muy mal porque no pidió ningún tipo de autorización, tenemos que reconocer que se asombró. Sí. El Open Music tuvo una repercusión impresionante. Y a pesar de nuestra intromisión, fue tendencia en las redes. ¡Wow! Y además fue muy buena idea la sorpresa de Sebastián Villalobos. Por el esfuerzo de cada uno de ustedes, tomamos una determinación. El Yaman Roller vuelve a abrir sus puertas. Chicos, chicos, chicos. Esperenme. Chicos, un segundo. Muy pronto vamos a enviar una coordinadora para que atienda todas las necesidades de Vivian. ¡Vuelve el Roller y vuelven los cabrón que son mis mejores amigas! O sea, ustedes son mis mejores amigas en realidad, pero lo digo una cosa sencillo, ¿entienden? ¡No, bueno, ni por favor! Lo lograste. Lo logramos.